Y lo más importante, que se apliquen las soluciones al respecto. En otros temas se amplía el registro para el programa Más 65. Ahora van a poder participar pensionados del IMSS, ISTE y Pemex. Como parte del programa Más 65, la Secretaría de Desarrollo Social Federal ampliará su registro a los adultos pensionados del IMSS, ISTE y Pemex. El delegado de la sede Sol en Nuevo León, Pablo Elizondo, mencionó que esta afiliación será para aquellas personas que perciban una pensión menor a los 1.092 pesos. Para inscribirse a este programa deberá presentar el acta de nacimiento y una identificación con fotografía. Tenemos 11 ventanillas, estamos actualmente en Inapam, es una de las ventanillas, otra de las ventanillas está en Fomerrey, otra está en Cedere, en el municipio de Guadalupe. Actualmente el padrón se encuentra conformado por 158 mil personas de la tercera edad, quienes reciben una compensación de 1.160 pesos bimestrales. Se les está apoyando con una cantidad de 1.160 pesos, lo que equivale a 580 pesos mensuales. El pago es de forma bimestral y pues bueno, ahora ya tenemos 158, la meta por llegar es a 200 mil personas. 13 mil adultos más corren el riesgo de quedar fuera del programa a no comprobar su supervivencia. Estamos hasta el día finales del mes de abril para hacer su prueba de supervivencia. En caso contrario, esas 13 mil personas pasarían a un estatus de dado de baja de forma temporal. Es importante para evitar que esas personas puedan quedarse sin suspensión, acudir a la ventanilla más cercana. A la fecha, 50 mil 400 personas del estado de Nuevo León cuentan con el perfil idóneo para acercarse y afiliarse a este programa del gobierno federal. Con imágenes de Hernán Rojas, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.